Aquí cantando otro bolero rítmico por Celio González, pero tal vez con la sonora matancera de Cuba. Esta canción es bonita y voy solo cantar una porción porque no me acuerdo la melodía totalmente, más o menos por ahí. Entonces voy a cantar más o menos lo que yo sé. Para llevarte con ella, para que mire mi estrella y le dé su bendición.